Desde muy niño ando en la calle, a mí la vida me ha enseñado que siendo pillo hay días de todo y haciendo gracia yo me he criado yo paso hambre, yo paso frío, a mí la gente me la han velado duermo en la lonja, tiran el suelo, igual que un perro abandonado con mirada triste, me pido en el horizonte, a ver si viene un pesquero o tenga alguna traiña, donde yo me atingue, mi garzón de boquerones alguna pirota rota o unas cuantas mojarritas y pienso pa' mí adentro si esto es vida que venga Dios mío vea, lo que sufrimos los pobres pa' poder llevar a casa lo que sea, porque tengo a mi niño que esperan que vuelva y con las manos vacías no quiero volver, porque el hambre que es muy mala si usted lo supiera, cuantas veces los he visto llorando de pena por lo peña ni un vendrugo de pan, pan, comer chau chau Gracias.